Después de la masacre de febrero, la más grave en la historia reciente del país, el gobierno encabezado por Jaime Rodríguez, el Bronco, intentó retomar el control del penal del Topo Chico. En la primera visita de un gobernador en 20 años a ese centro penitenciario, Rodríguez Calderón lanzó un programa destinado a los 9.000 reos de la entidad y pidió a los internos ayuda para mejorar las condiciones del lugar. Vine a decirles a ustedes que nosotros estamos al pendiente de sus familias, pero también a decirles que nos ayuden. Necesito de ustedes. Pero casi una semana después, la noche del primero de junio, el rostro del Topo Chico fue otra vez violento. A las 9 de la noche con 24 minutos, internos comenzaron a hacer una riña en el ambulatorio Rondín 1. Dos minutos después, custodios y policías de Fuerza Civil intervinieron para frenar la situación. Se escucharon balazos. Familiares pensaron que era un motín. No quieren dar información. Según ahorita está toda la Fuerza Civil, ¿por qué no se quieren meter? Este jueves, en conferencia de prensa, el secretario de Gobierno, Manuel González, informó que se trató de un asesinato en el que tres reos murieron y 19 fueron lesionados. Entre los fallecidos está Javier Orlando Galindo, alias El Maruchan, nuevo líder del cártel del Noreste dentro del penal y quien fue asesinado porque no alcanzó a cubrir las cuotas por sus actividades ilícitas. Además, explicó que luego que las autoridades tomaron el control del penal, bajó el dinero que los criminales entregaban a sus grupos en el exterior. No vamos a permitir el regreso de nadie en el control de los penales de Estado. La Comisión Estatal de Derechos Humanos inició una investigación del caso. Familiares de dos de los fallecidos solicitaron apoyo para servicios funerarios. Para el financiero Bloomberg, Adrián Estela Flores.